Este lunes pasó a otro plano de vida la señora Lucrecia del Carmenguido, quien en vida fuera madre de uno de los héroes de San José de las Mulas, Esteban Guido. El comandante Daniel y la compañera Rosario siempre han estado presentes, dándole amor, dándole cariño a nuestras madres de héroes. Hoy pues tenemos nosotros esta noticia dolorosa, pues donde pasa a una vida eterna nuestra compañera Lucrecia, pero siempre hay una mano importante, pues que es la mano amiga, la mano de solidaridad de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario a través de todas las organizaciones de unidades de victoria electorales de los barrios. A la vela que se realizó en la vivienda de la señora en el barrio Enrique Gutiérrez, asistió la alcaldesa de Managua como parte del acompañamiento que le estaba realizando la comuna capitalina a esta familia. Nos solidarizamos, son momentos tristes, pero estábamos recordando a la familia toda esa trayectoria y entrega a nuestra patria, tanto los hijos como los nietos. Así que nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra inspiración de parte de nuestro héroe es grande para nosotros. Realmente todas esas gestas que tuvieron esa entrega, ese patriotismo para nosotros es una inspiración y una muestra de valentía que debemos de imitar. Fue una señora sufrida, ya me entiendes, nuestro padre nos abandonó, ella fue padre y madre para nosotros, ella me dio estudios y le agradezco mucho que han venido. A la vela de Doña Lucrecia también asistieron madres y padres de héroes y mártires, los que acompañaban a la familia durante estos momentos de dolor. En imágenes Osvaldo López, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.